La, 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 la... Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A reír, a reír, vamos todos a reír A aplaudir, a aplaudir, vamos todos a aplaudir A bailar, a bailar, vamos todos a bailar A bailar, a bailar, vamos todos a bailar Música Todas las parejas se alistan para ir a bailar Para que ya todos lo gocen hasta reventar A formar ya su parejita para disfrutar Que la fiesta está muy bonita, vamos a gozar Haremos todos picaditos, el ritmo está bien bonito Tengo bien el fuertecito para sentirlo saboncito ¡Así! ¡Ay! ¡Qué cocinera! La cocinera de mi casa Lleva a mi cama el desayuno y me despierta en sus manitas Mi cocinera es muy bonita y siempre la llamamos pasa Pasa, pasame la camisa, pasa, pasame el pantalón Pasa, pasita de mi corazón A mi camisa le falta un botón Pasa, pasita de mi corazón Aquí en la cama tengo yo el botón Pasa, pasita de mi corazón A mi camisa le falta un botón, a esa pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón La cocinera de mi casa, me llena mucho de emoción Pero su sonrisa y su mirada, desclavizó mi corazón Cuando se va de vacaciones, con sus amigos para el mar Me trae muchos caracoles, y una historia que contar Pasa pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón Pasa pasita de mi corazón, a mi camisa le falta un botón Pasa pasita de mi corazón, aquí en la cama tengo yo el botón ¡Cállalo! ¡Juégate el ocho! Vendame un pedachito de esos chocheros ¡Chesteros! Ler, 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 ler Venga robo carnavalero No poder darle vida al dinero Venga robo carnavalero ¿Y cómo te da dinero, chico? Vamos, dímelo, pero dímelo pronto, ¿eh? Si tú te quieres ganar Pintañas de coloncitos Solo te vas a comprar Lotería en pedacitos Sácate el carrobo, sácate el carrobo Venga robo carnavalero La poder darle vida al dinero Venga robo carnavalero ¡Brutal, chico! ¡Brutal! ¿Qué me querías si tú te sacas la lotería? Yo compraré cien vaquitas Lecheras a todo dar Unas mis cuatro piquitas Y nunca más trabajar Y que te bordeñas la vaca No va, no va, no va, chimi, chemi ¡Muegra! ¡Ay, no! Me da, vieja, te va a acabar la plata, ¡bu! Y esto va para San Sebastián ¡Ay! Yo le canto al San Sebastián La más bella de la ciudad Por sus hermosas mujeres Y joyiciosos telares En militos a Tebastián Se fabrican las hamacas Se hacen colchas y perraques Sobre camas y zarapes San Sebastián Es una linda ciudad San Sebastián Un clima muy tropical San Sebastián Es una bella ciudad San Sebastián Un clima muy tropical ¡Epa! Yo le canto a San Sebastián La más bella de la ciudad Un clima muy tropical ¡Epa! Y para todas las mamitas lindas, ¿eh? ¡Qué mangos, negras! Ese mangos, negras, negras, negras ¡Ese mangos, negras, negras, negras! Ese mangos... Míritas ya toca pronto acabar con él Se quita su cascarita y en su carnita se ve la miel Ese mango ya está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango ya está rebueno para chuparle toda la miel Ese mango ya está maduro, está muy blando, está muy duro Ese mango ya está rebueno para chuparle toda la miel Pero que mango negra es Ese macoña está maduro, está muy blando, está muy duro Ese macoña está re bueno para chuparle toda la miel Ese macoña está maduro, está muy blando, está muy duro Ese macoña está re bueno para chuparle toda la miel ¡Ah! ¡Sol! ¡Eh! Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Si chula le patea el chocho chocha, chocha le bota la chicha chula Cuando venga la negra esa gustaría bailar Cuando venga la negra esa gustaría bailar Quiere que le dé manzana pa' tía, no pa' ver Quiere que le dé manzana pa' tía, no pa' ver A bailar y mostrar en el barro chapacú que está ahora muy alegre Y ahora si quiera bailaremos que manan con la copa en la mano En el barro chapacú, puto blaco, puto blaco, puto blaco En el barro chapacú, puto blaco, puto blaco Chula vende chicha, la chocha vende chocho Chula vende chicha, la chocha vende chocho Si chula patea el chocho le bota la chicha Puto blaco, en el barro chapacú, puto blaco, puto blaco En el barro chapacú, puto blaco, en el barro chapacú Buenos turistas vengan a ver lo bello y lindo que es mi país Con sus mujeres, con sus paseos y festivales donde gozar Si de paseos quieren saber, con mucho gusto los llevaré Primero el buco y ya playitas, al tamarindo y al macagual Al de con sol y llama punapa, el cerro verde y el donguero Está el espino y el zonzal, lindo acaputla donde pescar Si de bailes quieren gozar, a lo siguiente los llevaré Al del cadastro y al hawañano, y al carnaval de San Miguel Aquí en mi tierra hay de verdad, muy buenas horas al escoger Lindas mujeres que hacen ya, que todos piensen en regresar Aquí en mi tierra hay de verdad, muy buenas horas al escoger Lindas mujeres que hacen ya, que todos piensen en regresar Y que lindo es El Salvador, en América Central ¡Epa! ¡Opa! Música Aquí mi barrio no se puede ya gozar 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 Márquelo, márquelo, márquelo Márquelo, márquelo Música 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 Mambo, qué rico el mambo Mambo, qué rico es, 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 es Mambo, qué rico el mambo Mambo, qué rico es, 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 es Mambo, qué rico el mambo Mambo, qué rico es, 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 es Pero mire como osa la negra, ¿eh? Con el poder musical Ahí la va Marcando el paso Marcando el paso Marca la marca, marca la marca Marca la marca, marca la marca Marca la marca, marca la marca